De las más de 24.000 causas que ha recibido la Corte Constitucional desde 2012, su pleno ha resuelto menos de 4.300. Al organismo no sólo se le cuestiona su actuación, sino su falta de agilidad. Este lunes finalizará el plazo para que los magistrados se defiendan de la evaluación. Si bien se respaldó la decisión de la Corte Constitucional de restituir el aporte al IES y la eliminación del techo de las utilidades, lo cierto es que quienes plantearon la demanda tuvieron que esperar tres años para que los jueces la revisen. La misma paciencia les tocó tener a los que demandaron la inconstitucionalidad de las enmiendas del 2015 y podríamos mencionar incluso la consulta popular anterior, a la que la Corte no respondió a tiempo. Es por lo que al máximo tribunal del país no sólo se le cuestionan sus fallos, sino además las causas represadas o tramitadas a destiempo. Muy tarde, señores, porque se ha demorado en responder las causas, ha sido obsecuente con los poderes de turno, no ha despachado las cosas cuando se le han pedido que despache, y lo ha hecho viendo además a quién despacha y a quién no despacha. Ellos han cometido serias omisiones, por tanto deben de someterse, por esta razón, a la sanción pública. En su momento se dijo que en la Corte Constitucional existían más de 10.000 causas represadas. El organismo explicó que si bien han recibido cerca de 24.300 causas y el Pleno ha resuelto 4.249, la mayoría, 20.400, han sido analizadas en la sala de admisiones, y otras están en análisis en la sala de selección. Yo creo que antes de ser cesados, ellos deberían considerar la posibilidad de retirarse sin provocarle a la República otro trauma más. Hablan además de lo que deberían hacer quienes, de darse, reemplacen a esta Corte. Esos nuevos jueces hagan una revisión de todas aquellas sentencias paradigmáticas que requieren, por profilaxis del sistema jurídico y de la jurisprudencia constitucional, ser revisadas. En el Consejo de Participación aún no han decidido de llegar al cese, si se nombrará a jueces transitorios en la Corte Constitucional. Pero con la necesidad de que sean personas del más alto nivel en conocimiento de derecho constitucional, aparece la posibilidad de que en el organismo no hayan transitorios, o de haberlo, que los futuros magistrados tengan la opción de postularse a la Corte Constitucional Permanente. Dayana Monroy, 24 Horas.